Chicoalos, bienvenidos a este miércoles de noticias en su programa de Gaming.g, gracias por estar aquí en esta mitad de semana. Hoy vamos a comenzar hablando del Wii, y es que tras rumores, he hecho la semana pasada de que iba a haber un recorte de precio de hasta 50 dólares, pues ahora distintos minoristas en Estados Unidos como GameStop, Best Buy y Target, ya anunciaron un recorte de precio de 30 dólares, ahora cuesta 170 dólares, y esto es el bundle que incluye el Wii Sports, Wii Sports Resort y el Control Motion Plus. Y bueno, esta rebaja de precio apoya el reporte de que Nintendo probablemente lanzará su próxima consola, el Wii 2 o Wii HD, como le quieran llamar, en el próximo E3 ahí en Los Ángeles, que se celebra del 7 al 9 de junio. Y hablando también de consolas, ahora solamente que del lado de Sony, y de la consola portátil PS Pigo, al parecer ya cesó la producción de esta versión, y esta especulación se inició tras el reporte de un empleado allá de Sony Shop en Japón, en donde decía que la producción iba a cesar y que ya no serían más embarques de esta consola, en preparación al lanzamiento del NGP a finales de año, y para corroborar algo de esto, entramos a la tienda Sony Style acá en México, y en efecto ya no está el PS Pigo en el inventario. Aunque Sony no ha dado una confirmación oficial, estaremos dando más detalles sobre esto. Hoy en la semana pasada presentamos algunos detalles de Escalation, el próximo DLC o paquete descargable de mapas multiplayer para Call of Duty Black Ops. Bueno, la gente de Treyarch ya dio más detalles de lo que tendrán estos mapas. Tendrán un precio de 1.200 Microsoft Points o 15 dólares, y saldrán a la venta el 3 de mayo inicialmente en el Xbox 360, y tendrán escenarios bastante variados como un zoológico soviético, un hotel ahí en La Habana, un mapa urbano en la América de la Guerra Fría, y hasta una villa suburbana en Rusia, del único que no dieron detalles es del mapa de zombies Call of the Dead, y estaremos dando más informes cuando salga a la venta el 3 de mayo. Y en los lanzamientos de la semana comenzamos con Portal 2, esta secuela del exitoso juego de BAB Software que era para PC, ahora también llega al Xbox 360 y PlayStation 3, donde de nuevo tenemos que escapar de los laboratorios de Aperture Science, y donde la gran añadidura es el modo cooperativo multijugador. Le sigue Mortal Kombat, también para las consolas de nueva generación PS3 y 360, en la nueva entrega de este clásico juego de peleas, ahora con más brutalidad, con los movimientos X-Ray Move, fue desarrollado por NetherRealm Studios, y en cuanto al PS3 está también Socom 4, donde estaremos controlando a un grupo de 5 Navy Seals, y hablando también de shooters, está The Conduit 2 para el Wii, y en cuanto a la consola portátil PSP, está Final Fantasy IV The Complete Collection, y en cuanto a paquetes o bundles de juegos, está el Xbox Live Arcade Triple Pack, con Limbo, Trails HD y Explosion Men, además del paquete Prince of Persia Classic Trilogy Pack HD, un nombre súper largo, con tres juegos, Sand of Time, Warrior Within y Two Thrones. Y despedimos este miércoles de noticias con este trailer de Sonic Generation, recién anunciado por la gente de SEGA, de hecho es en conmemoración del 20 aniversario de esta mascota, que regresa en un juego de plataforma 2D y 3D, de hecho están las dos variantes del Sonic, el clásico y el moderno. Gracias por estar aquí, nos vemos mañana en más de punto G.